muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal ya soy mb ya me conocéis y en este vídeo vamos a estar hablando de lo que se viene en y fútbol 2023 atención porque es la última instancia de regalos del sexto aniversario de fútbol mobile en este vídeo te voy a estar contando entre otras cosas cuáles son los regalos que nos van a dar el día jueves atención porque lo que vos estás esperando basta ya de que te den jugadores que no usas basta de que te den entrenador de experiencia no 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 si vos lo que querés son moneditas por lo que querés son y fútbol coins bueno se vienen las monedas en este vídeo te voy a estar contando cuántas monedas no van a estar dando eso lo vamos a dejar para el final del vídeo y durante el transcurso del mismo te voy a estar contando todo lo que va a venir en forma de contenido por ejemplo los últimos players of the weeks y si se acabó no hay más players of the week de hecho los que están en esta semana es porque se están jugando las últimas tres ligas en este caso la serie a team la liguan uber hits y después la liga de españa la liga así que no hay más jugadores destacados que no sean de estas tres ligas vamos a empezar con las predicciones que te parece en el medio atención porque te voy a contar un nuevo pack de jugadores que está llegando de fútbol que debería estar llegando la semana que viene que es un pack especial es un pack distinto así que atención al vídeo porque te voy a contar por qué es un pack distinto esto lo dice en la misma página nada de predicción es absolutamente oficial te parece si arrancamos con el contenido dale vamos para allá empezamos con los players of the week de esta semana atención son los últimos después los players of the week vuelven en y futbol 2024 en y futbol 2023 se acabó ya no habrá más jugadores con cartita verde recién pasarán al próximo juego el año que viene a mediados de agosto tenemos a luis alberto el crack de la lazio lo que juega al español un fenómeno le puse una 24 de media así viene siempre su carta destacada por lo general ojalá que le saquen ese estilo de juego 10 clásico y que lo pongan no sé organizador me presento otra cosa me molesta su forma medio lento pero muy pero que muy técnico gran actuación para el asio con más de casi nueve puntos 8,9 puntos en todos los sitios o en algunos más en más de nueve después tenemos a copete el jugador del mallorca también tuvo un gol y una actuación espectacular nueve puntos para él casi con seguridad debería estar viniendo y después tenemos a día quite a tensado porque es lateral defensivo ya quite si ya se le van a bajar un poquito las stats pero no importa es un lateral que se puede utilizar el jugador del league también hizo un gol y una actuación de 8 puntitos no te gustaron estos jugadores bueno tranquilo tranquilo que va levantando mira lo que sigue mira lo que sigue va levantando va levantando va a saber no te preocupes tenemos a cup mainers atención con este juego porque es muy bueno en serio a lo mejor no lo tenés tan en cuenta el holandés pero de verdad que es muy bueno es un jugador de área a área omnipresente y viene sí o sí no es predicción viene sí o sí porque tuvo una actuación 10 puntos hizo tres goles hizo tres goles y juega como medio campista central defensivo o sea tiene que venir casi con seguridad fue la figura de su equipo puntaje de 10 así que cup mainers viene que sí o sí después tenemos a courtois yo le puse 96 de media porque courtois no se me ocurre que ya tenga 95 o 94 de media courtois uno de los tres o cuatro mejores arqueros del juego tuvo un puntaje de 9,3 como promedio en todos los sitios tendría que venir casi con seguridad así cuidado con la cartita de courtois que quien no lo tenga es una de las más caras para comprar también y después tenemos a vida al defensor del axio que hizo un gol y tiene un puntaje de 8,3 aquí está un poquito en duda pero puede llegar a venir porque tuvo una actuación destacada con su equipo pasamos a la tercera predicción va levantando acordate que va levantando y te lo voy a estar mostrando en las imágenes tenemos a gabri veiga jugador del celta 89 puntos para él no hizo un gol hizo dos así que debería venir casi con seguridad este jugador es de huecos tiene números interesantes pero tienen que chetar un poquito más para que sea competitivo para que sea top después tenemos aquí esa tengo dudas de que venga aquí esa por de los juventus hizo un gol pero apenas supera los ocho puntos su puntaje tampoco es una actuación tan tan destacada pero sí que está bajada que lo pongan porque no hay muchas cartas destacadas de quiesa estuvo lesionado gran parte de la temporada también y después tenemos a wahi dos goles para el montelier así que también debería estar viniendo su jugador que tiene ciertos stats tiene ciertos estos que pueden ser interesantes pero de nuevo tienen que chetar bastante la la cartita porque si no se va a quedar corta última predicción atención viene lo que te gusta vienen las mejores cartitas mirá 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 para vos estabas esperando el cual que te gusta si es rafaleado si señor una actuación descomunal para el milán 8,9 puntos dos goles de temporada que tuvo el portugués figura total del milán que ya le renovó el contrato vendrá otra vez jugador de huecos y pues puede ser extrema móvil por de huecos o extrema prolífico entre esas tres son las variables que maneja este jugador ojalá que lo hagan de huecos porque es una bestia y un mdi de huecos muy top no hay muchos lógicamente no será la mejor cartita porque tiene una carta epic pero muy pero que muy buena la cartita de leao también después tenemos a correa si ya sé lo ves y decís no me vuelve loco cuidado porque tiene unos números escandalosos si lo chetan uno de los mejores del juego correa juega como mdd como la como mediocampista por la derecha pero yo creo que puede venir como segundo delantero y ojalá que le respeten el jugador de huecos porque quizá lo ponen como segundo delantero pero ojalá que le pongan jugador de huecos y le cambien la posición a segundo delantero un jugador espectacular angelito me encantaría que salgan los players y que me toque por supuesto para mi equipo de la selección argentina y después tenemos a budinir el jugador del osasuna dos goles para este hombre de área así que quizá viene también porque tuvo una actuación destacada de más de 8,7 puntos correa y leao casi con seguridad que deberían estar viniendo pasamos ahora a una lista de jugadores muy especiales muy especiales presta atención porque tienen que empezar a venir de la semana que viene y van a ser varios pero antes antes de pasar a esos jugadores dejame decirte que llegaste hasta acá que te está gustando el vídeo y que todavía no dejaste like que todavía no te suscribiste al canal que todavía no activaste campanita para no perderte ningún vídeo y ningún directo todo eso lo puedes hacer en un segundo fácil rápido y gratis y ahí me ayudas para seguir creciendo con el contenido de equipo el 2023 gracias por el apoyo que tienen todos los vídeos últimamente estos vídeos informativos cortitos bien resumidos gracias por acompañarme en el recorrido del juego de corazón muchas gracias pasamos a la próxima imagen presta atención te va a gustar son los fans choice de la league one uber it che escucha me no me digas que no me quedó linda la imagen me quedó muy bonita parece profesional te diría y eso que soy un burro con el photoshop mira league one uber it estos jugadores son los fans choice son los jugadores que vos elegiste así que no es tanto una predicción lo que te estoy mostrando sino que casi casi lo que va a venir obviamente yo no puedo saber qué es lo que eligió cada uno pero más o menos estos serían los mejores jugadores de estos equipos por supuesto habrá uno de cada equipo de la league one uber it puse a venger puse mechel puse en mape veremos alexis sánchez que sería espectacular que venga supongo que toda la comunidad chilena de fútbol lo ha votado veremos qué jugadores ponen pero estos estaban en la encuesta si votaste seguramente habrás votado alguno de todos estos y estará viniendo en formato de cartita destacada en algún momento de la semana que viene esta votación terminó el 22 de mayo hace bastante tiempo ya y son los primeros que tienen que salir atención porque también tienen que salir los jugadores de la premier league de la liga española de la liga italiana y también los jóvenes promesa todos esos son jugadores que vos votaste en las encuestas así que deberían estar viniendo próximamente pero los primeros en aparecer tienen que ser los de la league one uber it así que yo apuesto que van a estar viendo o la semana que viene como mucho la próxima sí o sí te prometí que para el final y vamos a repasar los regalos que van a llegar a y fútbol 2023 y son los siguientes mira hemos completado la campaña go al rush con 60 millones de goles 200 millones de goles 400 millones de goles 600 millones de goles un billón de goles entonces cuántas monedas nos van a estar dando mb 180 monedas mi viejo 180 monedas se suman a tus arcas además de eso te van a estar dando tres entrenadores de experiencia de 10 mil la campaña aún no terminó sino que sigue y podemos hacer más goles y si llegamos al 1.5 millones de goles no van a dar eso que estás viendo en pantalla 300 mil gps tres entrenadores más de experiencia y después seis entrenadores de habilidades así que sigamos haciendo goles a ver cuándo nos dan esto a partir del 8 de junio empiezan la repartija empiezan a repartir las recompensas yo no sé si nos van a dar todas las recompensas juntas al mismo tiempo o iniciando sesión nos van a ir dando de a poquito todas las recompensas veremos pero en total eso es la cantidad de monedas que te van a dar 180 además de los regalos ya mencionados te gustó lo que viene ni fútbol no te gustó estás a rato de las cartitas querer las monedas no las quieres avísame decime qué es lo que pensás del juego en los comentarios que te leo te contesto como siempre muchas gracias por llegar hasta que nos vemos en el próximo vídeo y chau hasta luego